Hola a todos mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist en una compañía de seguros. Bueno hoy estoy aquí para hablaros un poquito más sobre Numpy, la librería de Python de tratamiento de datos y en concreto os voy a comentar algunas funciones relativas al procesamiento o a la manipulación de los arrays. El array es el tipo de dato por excelencia en Numpy y yo os voy a contar algunas funciones que tenemos de manipulación de arrays. La primera función que os quería mostrar era la función shape. Yo me he preparado aquí un notebook que voy a seguir y esa primera función shape lo que nos va a permitir es saber cuál es la forma del array. Es decir, este array que yo me he creado aquí al yo preguntarle su punto shape me está diciendo que tiene una forma de 2x4 o una dimensión de 2x4 o lo que es lo mismo dos filas y cuatro columnas. Luego una vez que tenemos un array multidimensional creado podemos modificar la forma de ese array con el método reshape. Con ese método podemos convertir un array de 2x4 en un array de 4x2, cuatro filas dos columnas. Pero claro, a veces también nos interesa aplanar un array, es decir, convertir un array multidimensional en un array unidimensional. Para eso tenemos la función rabel, que lo que hace es aplanarnos el array y devolvernos un array unidimensional como el que veis aquí. Luego también con la función transpose podréis transponer filas por columnas, ¿vale? De forma que un array de 2x4 se convertirá en un array de 4x2 y viceversa. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Ahora quería comentaros algunas funciones para unir arrays. Es decir, cuando yo tengo distintos arrays, lo mismo quiero unirlos en uno solo. Para eso la librería nos proporciona una función que se llama concatenates. Es decir, yo en este ejemplo que he preparado tengo generado dos arrays. Un array de 2x4, dos filas, cuatro columnas y un array de 1x4. Bien, ¿qué ocurre si yo quiero tener un solo array de 3x4? Pues para ello uso el método concatenates y directamente diciéndole que dos arrays quiero unir y especificando, muy importante, que lo quiero hacer por filas. Es decir, quiero pegarlo justo debajo. Eso significa este axis 0. puedo conseguir un array de 3x4, como el que veis aquí. Luego también tenemos la función stack, que no voy a entrar mucho porque funciona muy muy parecido al concatenates, ¿vale? Pero nos va a generar un nuevo índice. Vamos a seguir un poquito más. ¿Qué ocurre ahora si yo tengo un array unidimensional y quiero dividirlo en varios arrays, ¿vale? En varios sub-arrays. Ese es el ejemplo que os pongo aquí. Yo aquí tengo un array que contiene los números del 0 al 19, ¿vale? Es un array de tamaño 20. Si yo uso el método splits de ese array e indico que los quiero separar en cuatro partes, numpy me va a separar ese array en cuatro partes iguales. De manera que tendré en la primera parte los números del 0 al 4, en la segunda del 5 al 9, del 10 al 14 y del 15 al 19, ¿de acuerdo? Eso es para realizar la división de una manera homogénea. Pero a veces no queremos hacerlo de una manera homogénea, sino que queremos ser nosotros mismos los que fijamos los límites. La función split también nos va a permitir eso. De manera que si yo establezco cuáles son los límites en una lista Python, estaré diciendo que mi primera array estará formada por los números del 0 al 3, el segundo del 3 al 5, del 5 al 10, del 10 al 16 y del 16 en adelante, que es justamente el resultado que podéis ver aquí, ¿vale? Y para ir acabando, mostraros algunas funciones para añadir y eliminar elementos de un array. Supongamos que tengo un array A que contiene los números del 1 al 4 y que yo quiero insertar los valores 5 y 6 y lo quiero insertar al final. Bien, para eso tengo dos opciones. La primera opción es realizarlo con el método inserts. El método inserts lo que nos permite es añadir a un array una serie de valores en una posición concreta, ¿vale? En este caso lo estoy añadiendo a la posición 4. Como los arrays en Python comienzan en 0, esta sería la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la siguiente sería la posición 4, por lo cual lo estaría añadiendo al final del array. Si en lugar de querer añadirlo al final del array y lo quiero añadir al comienzo, pues puedo establecerlo con el parámetro op igual a 1. La segunda manera que tenemos de añadir un elemento a un array al final del array es con el método append. Automáticamente el método append nos va a insertar los elementos al final del array, ¿vale? Aquí tenéis el mismo ejemplo. Luego también podemos querer eliminar un objeto, perdón, un valor. En ese caso usaríamos el método delays. Estableciendo qué posición queremos eliminar, en este caso la posición 3, que la posición 3, como os acabo de comentar, es la que está situada, este número 4, nos eliminaría ese valor del array. ¿Vale? Y por último, para acabar, dos métodos principales. Uno, el trim ceros, que lo único que hace es eliminar los ceros del comienzo y del final. Fijaros como tengo una serie de ceros al comienzo y una serie de ceros al final, me los elimina y me deja el array sin esos valores. ¿Vale? Sí, hacer hincapié en que si hay un cero en medio, ese no te lo va a eliminar, ¿vale? Solamente te va a eliminar los del comienzo y los del final. Y por último, el método unique, que lo que va a hacer es darnos los valores únicos de un array. Yo tengo valores repetidos y si uso el método unique, voy a obtener un array con los valores únicos. Hasta aquí este vídeo sobre Numpy con Python. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta librería, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars. ¡Gracias!